Ana Lilia Rodríguez, ella es pediatra endocrinóloga, investigadora en ciencias médicas y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y nos va a hablar un poco de una de las poblaciones vulnerables que más preocupan aquí en México, que es la población con diabetes. México tiene una población joven, ayer hablábamos de esas cifras, comparado con Europa, incluso con Estados Unidos, el promedio de edad de los mexicanos es menor, somos una población joven, sin embargo somos una población con sobrepeso y con diabetes, dos cosas que nos hacen vulnerables al virus. Cuénteme doctora, si soy una persona diabética, bienvenida, buenos días, ¿qué puedo hacer para protegerme? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo más importante es que sí estén bien controlados de su glucosa. Definitivamente, si las personas adquieren ese buen hábito de estar monitorizando su glucosa a través de un glucómetro, pueden ellos ver cómo están antes de alimentos y dos horas después de alimentos, porque normalmente hay como mucha renuencia a llevar una hoja de monitoreo en donde se estén determinando, antes del desayuno, dos horas después del desayuno, antes de la comida, dos horas después de la comida, y antes de la cena y dos horas después de la cena, cómo se están comportando sus glucosas. La meta es que no estén por arriba de 110 antes de alimentos y que no superen el rango de 140, 160, dos horas después de alimentos. Si ellos ven que están por abajo de esas cifras, se puede decir que están bien controlados. Y si ellos están bien controlados de su glucosa, pues no van a tener que ir a los hospitales, porque ahorita no les conviene, porque obviamente ellos son más propensos a adquirir infecciones, y con este problema del coronavirus, pues con mayor razón no les conviene, además de que están saturados los servicios. Entonces, por eso la mejor contribución que pueden hacer las personas que viven con diabetes, o que tienen adiposidad o hipertensión, es que se controlen bien en su casa con los medicamentos. Muchas veces sabemos que suspenden los medicamentos porque ya se sienten bien, y pues se sienten bien porque están con los medicamentos. Entonces, si hay un efecto adverso, también a veces los suspenden sin avisarnos, y sí sería un llamado a los pacientes de que confíen en nosotros, sus médicos, y que nos pregunten cualquier duda, cualquier molestia que tengan antes de ir a un hospital. Ellos ya saben que lo importante es que controlen bien sus niveles de glucosa, y también los de presión arterial, que controlen por abajo de 140 a 90, para que no tengan necesidad de acudir a una unidad médica. Doctora, rápidamente una última pregunta. Una vez que, o sea, si uno mantiene controlados, porque muchos, nos han escrito muchos diabéticos que están muy asustados, casi consideran que el COVID-19 podría ser una sentencia de muerte, y me parece que es muy importante aclarar. Si tienen estos niveles de glucosa controlados, ¿podemos asumir que corren prácticamente el mismo riesgo que el resto de la población, siempre y cuando estén controlados los niveles de glucosa? Pues disminuye mucho el riesgo. O sea, obviamente hay que ver otras comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, el hábito tabáquico pues también es muy negativo, o la edad, que sean más de 60 años, o sea, juntando muchos factores. Pero si en general están bien controlados de su glucosa, no van a tener tanto riesgo de adquirir el coronavirus o cualquier otra infección. Por eso la invitación es que se controlen bien tomando sus medicamentos y sobre todo respetando bien el estilo de vida saludable que se les indica, ¿no? Claro. Su dieta saludable, su ejercicio, y mantenerse tranquilos, porque como bien lo acabas de mencionar, a veces está demostrado, ¿no?, que cuando uno está muy ansioso, con mucho miedo, pues se elevan los niveles de la presión arterial, de la glucosa, el sistema inmunológico se deprime más. Entonces somos más presas fáciles de tener las infecciones. Entonces, por eso también se recomienda que en casa pues traten de hacer yoga, meditación, para que estén tranquilos y no vayan a tener ningún problema. Claro. Doctora, pues le agradezco muchísimo que se tome este tiempo con nosotros. Le mando un abrazo fuerte y que tenga muy bonito día. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias.